Música Me llamo Salva Arco, tengo el número 9, juego de escolta o alero, tengo 30 años y he nacido en Barcelona. Música Me he decidido venir a Ulm porque es una gran oportunidad para mí de jugar en un buen equipo. Creo que Ulm es uno de los mejores equipos de la Liga Alemania, así que para mí es una gran oportunidad de mostrar mi básquetbol aquí en Alemania. Música El club es muy profesional, los compañeros me ayudan mucho a introducir en el equipo, a conocer el lugar. Y en la ciudad, excepto el calor, es un poco caldo, es muy agradable. Me disfruto mucho esta semana aquí en Ulm. Música Música Me intento ayudar en lo que el coche necesita. Si quiere defenderse, puedo defenderse mi estilo. Me intento darme disparar tres puntos, es mi especialidad. Entonces, puedo hacer muchas cosas, pero en general, me intento ayudar a un equipo. Música Música La Liga Alemania ha incrementado mucho. Es totalmente opuesto a España. La Liga Spanisha se ha caído y la Liga Alemania se ha caído. Y me estoy feliz por estar aquí. Música 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 ¡Suscríbete al canal!